El Seprona de la Guardia Civil ha liderado una operación internacional contra el tráfico ilegal de angulas. Entre 2016 y 2017, 48 personas han sido detenidas y se han intervenido 4.000 kilos de angulas. Los agentes calculan que habrían llegado a China ilegalmente más de 10 toneladas de esta mercancía valoradas en unos 10 millones de euros. La Europol, Eurojazz y países como Reino Unido, Portugal, Francia, Italia y Grecia colaboran con la Guardia Civil en el marco de estas operaciones internacionales.